Música Estás acabando conmigo, pero en tus brazos mi vida Que sea muy cerquita de tu corazón Porque no habrá muerte más linda Que morir en brazos de mi gran amor Más cambia besos Quiero morirme Pero de amor Más cambia besos Hazme sentir Quiero morirme Hazme sentir Al final Música Y en tus brazos morir Música 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 Música